Montando una red de podcast. El podcast donde te contamos cómo montamos nuestra red de podcast. En una tarde de originalidad. Y hoy en el programa 3 os contamos los detalles sobre este podcast. Y efectivamente aquí somos Enoch Martínez y Juan María Arenas. Buenas. Y hoy, aunque le tocaba empezar a Juan, que se supone que vamos a ir uno primero y otro después, resulta que para que Juan conserve la poca voz que tiene, voy a seguir hablando yo. Sí, sí. Me haces arrancar con dinamismo hoy y me matas. Esto es algo que nos ha pasado ahora mismo y lo he contado como curiosidad. Hablamos por un micro y grabamos por otro. Y normalmente yo hablo muy fuerte. Entonces el micro que tengo a un metro me detecta igual de bien que el que tengo a 30 centímetros o 20. Y hoy cuando he cambiado de micro a Enoch casi le reviento los oídos porque estoy susurrando. Estás susurrando mal oído. Bueno, al micro. Le estoy susurrando al micro. Bueno, venga, vamos allá. Este es el Metapodcast. Vamos, porque si montando una red de podcast ya es un podcast que habla cómo se monta una red de podcast. Vamos a hacer un podcast de cómo hemos montado este podcast. Un podcast en el que contamos cómo montamos un Metapodcast. Sí, sí, sí. Una locura. Sí, sí, sí. Yo creo que bien, ¿no? Cuando estábamos preparando los programas dijimos, vamos a contar sobre las redes, pero creo que un programita específico, aunque ya dijimos algo en el programa cero, pero el por qué surgió la idea de hacer este podcast. Creo que merecía el nombre, el naming y tal. Un poquito más que lo dijimos en el programa cero. Ya sabéis, programas cortos, pero bueno, un pelín de detalle más. Sí, porque realmente es lo que estábamos diciendo, que por qué montamos este podcast. Porque al final la idea inicial era montar una red. Y pensábamos en montar una red. Bueno, pues ya tenemos lo que ya hemos contado, ¿no? Lo que contamos en el brainstorming de la semana pasada. Pero ahora viene cómo se nos ocurrió montar un podcast donde contamos día a día cómo van haciendo esa red. Mira, voy a responder ya la pregunta. Yo creo que lo montamos porque dijimos, si nos gusta el podcasting y nos gusta hablar, o sea, como dice Milcar, Milcar es un famoso podcaster, en su programa Promo Podcast termina diciendo siempre que no hay nada más que le guste a un podcaster que hablar de podcasting. Pues, y claro, y nosotros no podemos hablar de podcasting a los niveles que habla Milcar o que habla Melvin Rivera o esta gente porque no tenemos esa experiencia. Pero dijimos, bueno, pero sí podemos hablar de podcasting contando nuestra experiencia montando una red de podcast. No es que sea ideal, ¿no? Pero contando nuestra experiencia y seguro que a alguna gente le puede interesar, ¿no? Seguro que hay cosas que le interesan a alguien, claro. Y para salir de hablar de medio ambiente siempre, que siempre hablamos de ciencia, de ecología y otra cosa que no tenga nada que ver. Y claro, ¿qué fue lo primero cuando, bueno, cuando ya supimos que ya tuvimos claro que íbamos a hacer un podcast narrando la intrahistoria? Claro, lo primero fue pensar en qué nombre le ponemos a este metapodcast. Y claro, era evidente. No, es verdad que lo dijimos. Un nombre... A mí es que me gustan los podcasts que me dicen de lo que van. Sí, el naming nos gusta que diga de lo que vamos a hablar. Sí, de hecho, otro de nuestros podcasts, que de hecho es muy gracioso escucharlo, se llama Actualidad y Empleo Ambiental. Y en una larga de originalidad hablamos de actualidad y de empleo en el sector del medio ambiente. Somos así, somos así de originales nosotros. En el de esta semana, el del programa 32, que hablamos de las COP, es muy gracioso porque... Las famosas... Estas conferencias internacionales que se montan sobre medio ambiente. Sobre cambio climático. Es muy gracioso porque grabamos desde el programa 5 en adelante, porque teníamos un invitado, se tenía que ir y luego le metimos la cabecera y se ve como mi voz en los primeros 5 minutos es... Es nefasta. Es nefasta, ¿no? Pues... Y luego ya mejora y... Bueno, pues eso, sí, dijimos un naming sencillito, que dijera clarísimamente de lo que va, pero claro. Y queríamos tener unas redes sociales, unas redes sociales donde pudiéramos hablar de podcasting, que posiblemente, no lo tenemos claro, pero posiblemente no sean las redes que tenga la red de podcast. O igual alguna compartimos, otra no, tal. Dijimos, bueno, claro, un naming, montando una red de podcast, no se puede llamar así en Twitter, arroba montando una red de podcast y te dice Twitter, súbete y baila. Eso es demasiado largo para Twitter y para redes sociales. Entonces, ¿qué pusimos en redes redes? Pues nos quitamos el montando y red de podcast, que yo no sé cómo no estaban, cómo estaban libres. Red de podcast. Sin S al final. Podcast. Sí, es que... Bueno, ese es un dilema que tuvimos. Al ser una red de podcast, llevaría una S al final, pero es que eso ya es jodidísimo decir. Y dijimos, red de podcast. Imagínate estar diciendo en Twitter, red de podcast terminado en S. Y además con dos Ds, porque es red que termina en D y luego D podcast. Pero bueno, yo creo que... Sí, es con dos Ds, red de podcast. Estamos en Twitter, Instagram, Facebook y seguro que más sitios. De momento, de momento. De momento más sitios, pero estaremos posiblemente pronto en otras. En YouTube posiblemente pronto. Ya que hemos dicho el nombre, vamos a reservarlo, no sé que nos lo quiten antes de que salga el programa. No sé si se puede reservar un nombre sin tener X seguidores. Antiguamente no. No sé si ahora se puede. No tengo ni idea. Y claro, además de redes sociales, por supuesto, tenía que haber una web. Sí, a ver. Los cánones dicen que lances un podcast con una web. Pero como esto fue... Claro, no podíamos esperarnos a tener la web. ¿Por qué? Porque entonces perdemos la frescura de ir contando todo el minuto y resultado. Y dijimos, venga, pues ya iremos montando la web, como ya dijimos. Ya iremos montando la web. Y ya está prácticamente montada. De hecho, la web la tenemos. De hecho, está. No está pública. Bueno, de hecho, está pública. O sea, la gente puede entrar. Si encuentras el dominio, que en una larga de originalidad no va a costar encontrarlo, no va a costar encontrarlo, ahora mismo lo que hemos puesto es por una pantallita de estas de... Sí, de Volvemos en 5 minutos. Exactamente. Ahí volvemos con una herramienta que uso yo cuando hago gestión de web que se llama ManageWP, que ahí pues tengo mis redes sociales, todas las páginas web que hago. De hecho, últimamente tengo bastantes ya. Hoy he estado contando y tenía como 10 o más, 12 webs ahí. Y ahora que ya lo has dicho, la herramienta esta termina en WP y no será lo mejor porque la web es un WordPress. Sí. No, pero da igual. Bueno, no sé si tienen que ser de WordPress, pero sí, es de WordPress. Y le mete una pantallita de estas, un azul entero de Estamos en Construcción y es a la web que hay. O sea, que si la encontráis, pues veréis un Estamos en Construcción enorme. De hecho, no he tocado imágenes, no he tocado la... He cambiado un poquito el texto para que no lo ponga en inglés y ponga una chorradita en castellano. Y más cosas, más cosas de montando una red de podcast. Bueno, también definimos cómo iba a ser, digamos, en el brainstorming que hicimos sobre este podcast, decidimos qué tipo de podcast queríamos hacer, porque ya hemos dicho que estamos acostumbrados a hacer podcast más o menos largos, pero este queríamos que fueran diez minutitos, quince como máximo, y es algo diferente a lo que solemos hacer nosotros. Sí, porque la actualidad de empleo ambiental, que es el que compartimos, dijimos una hora corta y los programas de una hora y diez es lo que suelen durar. Entonces, este sí, dijimos corto. ¿Por qué? Porque igual tenemos menos cosas que contar que un podcaster. Si vamos a hablar de podcasting, pero no tenemos coba para hablar una hora, pues habla diez minutos, que ahí es más fácil, ¿no? Y creo que para contar cómo vamos avanzando, creo que por lo pronto con diez minutitos contamos suficientes cosas, porque no es nuestro único proyecto que llevamos entre manos, no nos dedicamos en exclusividad a esto. Entonces, si tuviéramos que generar todos los días un programa de una hora... Te iba a decir una cosa, que si nos ponemos, lo hacemos. Otra cosa es que va a ser interesante. Exacto, sí, no, no, si ponernos a hablar, vamos, no tenemos problema. Pero sí, dijimos cortitos, además para enganchar a gente, ¿no? Porque, oye, igual con esto generamos una comunidad de veinte mil seguidores que nos financian la red, yo qué sé. Llámame loco. Llámame loco, no, no, llámame loco. No, pero, oye, por cierto, el otro día nos citó en su programa de Naughty Pot hoy Melvin Rivera, nos lo recomendó. Y es uno de los programas diarios, vamos, yo lo escucho todos los días y muchos podcasters lo escuchan todos los días. Entonces, a mí me hizo ilusión escucharlo. Sí, 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 vamos, un sorpresón, la verdad. Genial, muchas gracias Melvin. Seguro que lo está escuchando, segurísimo. Seguro que lo está escuchando. Seguro. Y también que sea semanal, porque esa es otra cosa que... Bueno, espera, espera, espera. Melvin Rivera y Araceli Rivera, que siempre decimos Melvin, pero son los dos, también es su hija. Sí, venga, continúa. Sí, no, que decíamos de semanal, porque no es lo mismo hacer un podcast diario que semanal, que bisemanal o mensual. Digamos que la periodicidad también tiene que ir con el contenido. No puede ser que hagamos un podcast semanal y la gente, o sea, mensual, y la gente se haya olvidado ya de la última vez, no sabía ni dónde estábamos ni qué estábamos haciendo. Exacto, por eso dijimos semanal, ¿no? Porque creo que cortito y semanal podríamos hacer un mensual de una hora, al final es lo mismo. Al final es lo mismo. Pero no, preferíamos ir dando pequeñas píldoras, ¿no? Para que alguien, oye, un brainstorming, voy a ver cómo han hecho el brainstorming esta gente, o voy a ver cómo han resuelto el tema de los gastos que tienen, o de los ingresos que prevén, o de cómo han contratado, ¿no? Pues dijimos, venga, vamos a hacerlo. Y también el hecho de diario, diario, no, o sea, a día de hoy nosotros tenemos otras, nos dedicamos a otras cosas, no estamos dedicados 100% a esto y no avanzamos tanto como para contar cosas nuevas cada día, entonces, claro, es un... No, 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 para contar cosas cada día nuevas, vamos, deberíamos dedicarnos al 100% a esto y no sé yo si así, porque, bueno, igual sí, igual sí. Si 10 minutitos y nos dedicáramos a esto al 100%, con la cova que tenemos, lo haríamos. Fíjate que ya hemos llegado a los 10 minutos y no nos ha dado tiempo a nada, así que... Bueno, contamos un poco de qué vamos a hablar y despedimos. Rápidamente. Pues nada, ¿de qué vamos a hablar? Ya hemos dicho, ya hemos hablado de brainstorming. Y aquí te he dicho rápidamente para que hables tú, porque mi voz ya, o sea, yo ya. Bueno, pues rápidamente, ya hemos hablado de brainstorming, vamos a hablar de qué tipo de podcast vamos a hacer en la red, vamos a hablar de cómo lo vamos a monetizar, de herramientas que vamos a utilizar, tanto de hosting como de micrófonos o de micros. Es interesante, ¿eh? Hoy ya he dicho ManageWP. Efectivamente. Que no es directamente de esto, pero al final es una herramienta que usaremos de una manera o de otra para la gestión de la web. Yo creo que muchas herramientas y... Viene bien decir cuáles y cuáles son sus puntos fuertes y, bueno, hay bastantes cosillas de las que podemos hablar. Así que, si te parece, lo dejamos ya. Venga, pues. Y ya, pues nos vamos. Y nada, os esperamos el jueves. ¡Eh, espérate! Última detalle. ¿Por qué salen los programas a las 7 y 7 de la tarde? Ah, ¿y eso quieres...? Sí, hombre. Los programas van a salir a las 7 y 7, que es mentira, porque alojamos en Spreaker, que por cierto... Y solo deja cada 5 minutos. Y solo deja cada 5 minutos y van a ser a las 7 y 5, pero bueno, pero en la web van a ser cada 7 y 7 cuando estén. Que alojamos en Spreaker, que por cierto, si alguien quiere alojar en Spreaker, si pone el cupón MESGRATIS, le regalan un MESGRATIS en Spreaker. Ahí lo dejo, por si alguien lo quiere. Con el naming check que no nos gana nadie. Bueno, y como no has dicho lo de las 7 y 7, es porque Joan Boluda publica su podcast de marketing online. Efectivamente, a las 7 y 7 de la mañana, pero bueno. Y luego el de WordPress Radio, que también lo escuchamos asiduamente. Sí, pero ese es a las... 17, 19, 19. No, a las 19, 19. El nuestro a las 7, 19 y 7. Sí, efectivamente, a las 7 y 7. Así que eso, el jueves que viene a las 7 y 7 de la tarde, montando una red de podcast. ¡Nos escuchamos! ¡Adiós!